Trabajar por la calidad y por la excelencia de nuestros aceites de oliva virgen extra hoy en día es una felicidad y seguir manteniendo esa apuesta de presente y de futuro hay que reconocerla. Lógicamente tenemos que respetar todas las normas de seguridad, todos los protocolos anticovid, pero creíamos desde la Diputación que era importante aún en estas condiciones celebrar este acto por lo que supone de reconocimiento, que valoren tu trabajo, que valoren lo duro que es esa apuesta por la excelencia, es importante. Bien, en estos tiempos que corren muchísimo más. El sector de la agricultura, de la ganadería, el sector agroalimentario en definitiva sigue siendo el principal motor de desarrollo económico de esta provincia y muy concretamente el sector del olivar es el protagonista de la economía de la mayoría de nuestros municipios y además siempre he dicho que el aceite de oliva virgen extra siempre es mucho más que un producto para los cordobeses. Los aceites de Córdoba son los más premiados de todo el mundo, tenemos ese sello de excelencia, pero además de esa calidad, de ese reconocimiento, además del peso protagonista que tienen en nuestra economía, son mucho más, forman parte de nuestra cultura como cordobeses y cordobesas, forman parte del aceite, la cultura del aceite de nuestra propia idiosincrasia y además tenemos que tener más vertebra y de dar viabilidad nuestro sistema social que es el mundo rural y hace posible que la viabilidad de nuestros municipios sea una realidad. Siempre ha sido difícil, pero es cierto que ahora estamos en una situación en la que tenemos la dificultad general y la dificultad específica del sector. Tenemos la dificultad general de los tiempos que nos han tocado vivir con todo esto de la pandemia, que también afecta y nos tiene muy preocupados a esta campaña de recolección de recolección de la aceituna. Y luego tenemos la dificultad específica que llevamos sufriendo ya del precio que antes de la pandemia tuve la ocasión de reunirme con las organizaciones, tuvimos la oportunidad de sentarnos con las organizaciones agrarias, con las cooperativas y fijar algunas líneas de actuación que algunas pudimos desarrollar y que otras pues tenemos que retomar de manera inminente. Desde la diputación a través del centro agropecuaria impulsando medidas que fomenten su promoción y también el asesoramiento técnico, incluso científico a la hora de asegurar el presente y el futuro de nuestro olivar. Tenemos un olivar que mayoritariamente pues tiene ese olivar de sierra que da esos aceites de tantísima excelencia y que sin embargo la rentabilidad pues es difícil competir con ese olivar de intensidad de alta producción. Como esa aliada que va a estar siempre al lado del mismo interés que es el que compartimos que seguir propiciando que nuestro olivar y nuestros aceites de oliva virgen extra sigan siendo no solo viables sino que sigan vertebrando nuestro mundo rural cada vez con mayor calidad, cada vez con mayor presencia si cabe. La provincia de Córdoba en su gran parte, una mayoría importante vive de eso y no solo es que digamos que es un sector que bueno que si desapareciera pues habría otro sino que es un sector que vertebra y que da viabilidad a nuestro municipio, a nuestro mundo rural, a nuestra sociedad en definitiva. Por tanto siempre vamos a estar al lado del aceite, siempre vamos a estar al lado de los agricultores para seguir asegurando esa viabilidad. Yo simplemente quisiera pues transmitiros nuestras felicitaciones por el gran trabajo que una vez más habéis hecho en este año muy difícil, muy difícil que comenzaba con unas dificultades que a lo largo del mismo pues todavía se complicó más la cosa y que pasábamos pues de un momento en el que estábamos todos luchando por esa reivindicación de unos precios justos para el aceite de oliva y nos encontrábamos de lleno con la pandemia una crisis sanitaria que lógicamente desembocaba también una crisis social y económica. Desde la Diputación de Córdoba teníamos claro que había que incluso reforzar más esas apuestas por el sector agroalimentario de nuestra provincia y en eventos como este para la promoción de nuestros productos. Excelente la calidad una vez más de nuestros aceites, no voy a descubrirlo, aceites cordobeses en estos premios de aceite de oliva virgen extra, premio especial de Diputación, premio de Diputación y en el que el número de muestras pues ha estado también en línea y en número con los últimos años a pesar de las dificultades que mencionaba anteriormente. Porque en definitiva la apuesta por el sector agroalimentario, la apuesta por las explotaciones olivareras es la apuesta por el futuro de nuestros pueblos. Si no apostamos por nuestros productos de excelencia como el aceite, estamos condenados a la desaparición de muchos pueblos. Ya sabéis el problema de la despoblación y muchísimas cuestiones que están estrechamente ligadas, como digo, con el sector primario. Gracias por ver el video.